Le pedimos disculpas a ustedes por no haber estado en esa audiencia y decirles que por eso se programó una vez que comunicaron la molestia de la comunidad, por eso se programó lo más rápido posible que fue hoy sábado. Primero quiero decirles que el gobierno nacional está y se solidariza totalmente con la comunidad, los va a acompañar en todo este proceso. Este es un proceso primero que tiene que empezar con un proceso de reflexión muy importante para la alcaldía de Barranquilla en la revisión del plan de ordenamiento territorial. Es muy importante que todas estas zonas de alto riesgo, que han sido denunciadas, no solamente la de Campo Alegre, sino todas las zonas queden incluidas dentro del nuevo plan de ordenamiento territorial para que no tengamos más víctimas como las que tenemos en este momento en el sector. Voy a ir mi intervención, primero frente al sector formal y después frente al sector informal. Frente al sector formal, lo que vamos a hacer con el viceministro es crear una mesa donde esté la superintendencia de Industria y Comercio, la superintendencia de sociedades, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría. Que tengan como fines, primero, acompañar a las familias desde el punto de vista de la Procuraduría, desde un punto de vista preventivo, por las mismas denuncias que las familias hicieron de que existen familias que están viviendo en zonas de alto riesgo y todavía están viviendo en los apartamentos. Creo que es fundamental que se revisen de forma inmediata, y así se lo estamos diciendo al alcalde encargado, al distrito, que se empiecen a revisar de forma inmediata todos los apartamentos para determinar esas zonas de alto riesgo y poder empezar la reubicación de aquellas familias que acá lo denunciaron. Segundo, frente a las personas del Fondo Nacional del Ahorro, lo que vamos a pedir es una suspensión de los procesos ante la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ahorro para que estos procesos sigan su plámite y poder asegurar, el Fondo Nacional del que depende de nosotros, lo pidiremos, ya voy para el tema de los demás bancos, lo pidiremos a través del Fondo Nacional del Ahorro, atendiendo la situación de calamidad y pidiéndole al Fondo Nacional del Ahorro que pueda actualizar las pólizas que tienen que tener cada uno de estos créditos y de esta forma asegurar que las familias no tengan que seguir con ese pago. Frente a las demás familias y los demás bancos, lo que puede hacer el Ministerio es acompañar lo que acaba de decir nuestro subdirector de gestión de riesgos, y es acompañar las solicitudes de suspensión de los procesos ejecutivos, eso lo vamos a solicitar ante los demás bancos. Frente a las quejas que han tenido las familias del avance de los procesos jurisdiccionales, también pediremos un acompañamiento del Consejo Superior de la Judicatura para que haga una vigilancia especial a dichos procesos y tener una agilidad en los mismos. En relación con las investigaciones que se están desarrollando y para darle también seguridad a las familias, vamos a solicitar a la Comisión Nacional Sismo Resistente, que es una comisión asesora del Gobierno Nacional Independiente, donde están tal vez las mejores personas en esta materia, para que acompañen también los estudios y darles a ustedes seguridad jurídica que esos estudios no vayan a estar manipulados ni nada por el estilo, sino que tengan un validador imparcial, como lo exige la Ley 400, y con esto aseguramos que la misma comisión sea la que dirija cada uno de los estudios, como se hizo en Medellín. En Medellín vamos a tener una universidad acompañando el proceso que va a ser la Universidad de los Andes, pero además esa universidad tendrá que validar esos estudios con la Comisión Asesora Sismo Resistente. En relación con cada uno de los procesos, vamos a iniciar dentro de esta mesa, se tendrán que determinar cuáles fueron los constructores, qué constructores han pagado y qué han pagado, qué constructores no han pagado, para que la Superintendencia de Industria y Comercio pueda tomar las decisiones y los acompañen dentro de ese proceso. Y eso sería un antecedente para los procesos jurisdiccionales que ustedes están llevando a la obra. Frente al tema de los lotes, lo que hablé con el alcalde encargado, ya hay un proceso de actualización de todo el tema de avalúos y mirar cómo se puede agilizar con el proceso de la Procuraduría delegada, a todo el proceso de pagos. Frente a la realización de... Frente al tema predial, que también fue una de las solicitudes, entiendo que existe un decreto ya o una resolución por lo cual ya se cime en un acuerdo, por lo cual ya se cime en unas zonas. Yo creo que es muy importante que alcaldes estudien las demás zonas para que tengan el mismo privilegio, ya que están en la misma situación de hecho y de derecho. En relación con las familias informales, primero, esto es frente al sector formal, las familias que hicieron todo un proceso de compra, frente a los procesos de invasión, que también fue uno de los temas que acá señalaron. Dos temas, también pedirles a ustedes una de las denuncias que me hicieron los sectores de Loma Roja y Rosario, determinar todo el proceso de pago de arrendamientos que hubo una queja muy grave.